Exacto, guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía completa de Vayne, ¿vale? Pero antes de empezar, daros las gracias a todo aquel que se está haciendo miembro de mi canal de YouTube y se está suscribiendo a mi canal de Twitch. De verdad que eso se agradece de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también deciros que me dejéis en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que os suba, ¿vale? O qué guías queréis en general. También deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL para que haya gente que esté pillando un ELO, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón, quiera mejorar su microgame o su microgame, que al final es lo importante para subir de ELO. Y también deciros que en la descripción tenéis mis redes sociales, grupo de WhatsApp, Discord, mi canal de Twitch. Seguidme en todos sitios, activad las campanitas y... ¡Dentro vídeo! Vale, vamos a ir con las habilidades de Vayne, ¿vale? Vamos a empezar con la pasiva. Es simplemente cuando vas hacia el campeón enemigo, corre más rápido, sin más. Por otro lado estaría la Q, tiene todo este rango y lo único que hace es dar una voltereta, ¿vale? Y el siguiente ataque básico está potenciado y activa efectos de hechiza al impacto. Es muy importante por el tema de los objetos. Por otro lado estaría la W, ¿vale? Que cada tercer ataque hace más daño al enemigo. Y ya no es solamente que le hagan más daño, sino que lo que le hace es daño verdadero. Ya sabéis que el daño verdadero ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Además el daño depende de la vida máxima del objetivo, así que cuanta más vida máxima, mejor. Por eso Vayne va también contra tanques. Por otro lado estaría la E, ¿vale? Que simplemente tiras la E, tiene todo este rango y echas hacia atrás a un objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Si se choca contra el terreno, le stuneas. Tal que así. Por otro lado estaría la R. Una vez activada, tienes más ataque. Dura 12 segundos la habilidad y la duración aumenta cuando has hecho daño a un enemigo y ese enemigo muere al cabo de 3 segundos. Con enemigo me refiero a campeones. Aumenta además la velocidad de movimiento y cuando tiras la Q te vuelves invisible, ¿vale? Además de que le baja el CD al de la propia Q. Tienes antes la Q. Entonces es aprovechar la R para tirar la Q, hacerte invisible y posicionarte. Vamos con el primer combo, ¿vale? Que es más que nada un corte de animación muy, muy importante y que no todo el mundo sabe, que es lanzar la Q a contra pared, justo pegadito a la pared, porque entonces la animación de la voltereta se cancela antes y por ello tienes el básico potenciado. Entonces sería básico Q rápidamente pegadito a la pared para que el siguiente básico salga de gratis, que es el de la propia voltereta, sin que tenga que hacer la voltereta entera. Por otro lado estaría este otro combo, ¿vale? Que es dar un básico rápidamente a la Q para hacer una cancelación de animación, ¿vale? Como veis es como aprovechar al máximo los básicos de bien junto con la Q, ¿vale? Intentar antes de una Q lanzar el básico a poder ser, sobre todo en fase líneas. Este es el típico combo perfecto para tradear en línea y sobre todo no recibir daño y tú darle con todo lo tuyo. Porque das un básico rápidamente a la Q, ¿vale? Por la cancelación de animación que os comenté antes y entonces rápidamente le lanzas la E. La E cuenta como un básico, entonces se activa la explosión de la W, ¿vale? Entonces digamos que es para hacer el máximo de daño en 0, y se suele hacer mucho este combo cuando estás en fase de líneas. Este combo es simplemente pues lanzas la E, estuneas al enemigo y ya entonces haces básico Q rápidamente para la cancelación de animación. Este combo se centra más que nada en si ves que el enemigo está pegado al terreno, antes de lanzar la E rápidamente lanzas un básico y de ahí la E, porque haces un corte de animación. Y luego ya rápidamente después de la E, nada más tiras la E, la Q para otro corte de animación y que el siguiente básico esté potenciado, ¿vale? Vale, este combo es muy, muy, muy importante, ¿vale? Pero es más que nada por el hecho de tú estás en un enfrentamiento, no tienes mucha vida, puedes llegar a cancelar la animación de la E junto con el flash. Lanzas la E, la E es una habilidad muy pesada, digamos que la animación de la propia E es bastante lenta, pero la puedes cortar con el flash. Este tradeo se suele utilizar sobre todo cuando estás en línea, estás a poca vida, o estás en una team fight y de repente se te lanza el asesino. Esto es bastante, bastante importante, ¿vale? Este combo. Este es el típico combo, inicias con la R para tener más daño, correr más, y la Q después de la R para hacerte invisible. Entonces con la invisibilidad, o bien si el enemigo no te ha visto, te posicionas con la invisibilidad, ya que corres bastante, te puedes posicionar bien estando en invisible. Y una vez hecho eso, das un básico antes de la E para la cancelación de animación, la E a poder ser para estampar al enemigo contra pared y así estunearle, y de ahí todos los básicos que puedas. Vale, este combo es súper importante, ¿vale? Porque no todo el mundo lo utiliza con Bain, es más, hay mucha gente que ni sabe que existe. Tú la animación de la E, si tú la tiras en una dirección, va a ir evidentemente pues hacia donde la tires, ¿no? Y entonces en vez de lanzar al enemigo hacia donde debería, digamos que lo lanzas hacia donde estabas, ¿vale? Siempre y cuando tires el flash y te posiciones detrás de él. Y luego evidentemente antes de la Q, el básico para la cancelación de animación. Y así se le maximiza las habilidades a Bain, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Y evidentemente siempre que podáis la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y en cuanto a los sumones, se suele jugar con flash y fantasmal, ¿vale? Más que nada por la velocidad de movimiento y demás. O bien flash y curación, o bien flash y purificación. Selecundo y cuando veas que el equipo enemigo tiene mucho CC o el super enemigo es de muchísimo CC. Y creas que en early game, sobre todo en early game, vas a estar muy jodido. Ya sabéis que el early game de Bain no es que sea la hostia, así que hay que tener mucho cuidado. O si jugáis con Bain en top, también hay gente que juega con flash y teleport, ¿vale? Pero aún así se suele aconsejar más destello y fantasmal. Y vamos con las runas más utilizadas en meta actual con Bain. Esta sería, os voy a enseñar dos. Esta sería una Bain un poquito más agresiva, ¿vale? Por como cadencia letal. Tú vas atacando y vas consiguiendo velocidad de ataque, ¿vale? Y esa velocidad de ataque llega un momento en el que se potencia bastante. Está bastante bien, pues eso. Una Bain agresiva que esté dando básicos de continuo. Tú, 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 tú. Vas consiguiendo mucha más velocidad de ataque y revientas. Por otra parte, estaría triunfo, ¿vale? Cuando matas a un enemigo, restauras vida y consigues algo de oro. Perfecto. Sobre todo el endgame viene muy bien en las teamfights. Por otra parte, leyenda acelerida. Cuanto más velocidad de ataque, mejor para Bain. Sobre todo por la activa de la W. La pasiva de la W, que digo. Y de ahí golpe de gracia, ¿vale? Hace más daño a aquellos campeones que tengan menos del 40% de vida. Perfecto, pues para terminar de leteando personajes. Aún así, sí que es verdad que si el campeón enemigo es tanque, aconsejo corte, ¿vale? Inflige más daño adicional a los enemigos que tengan más del 60% de vida. Y de ahí, en la secundaria, se pilla valor. O se suele pilar valor, acondicionamiento. Después de 12 minutos, obtienes armado y resistencia mágica. Viene muy bien con los ítems que os comentaré luego. La sinergia que tiene con el aguante en Let's Game. Cosa que es muy importante con Bain. Y lo mismo con crecimiento excesivo, ¿vale? Vas matando a Minion, vas muriendo a Minion. Y vas consiguiendo más vida máxima. Para Let's Game, brutal. Pensad que Bain es un personaje Let's Game. Necesito un Let's Game fuerte. Y incluso un Let's Game en el que aguante hostias. De ahí, velocidad de ataque, lazas pequeñas, fuerza atable y progresión de vida también. Porque está orientada a Let's Game. Y estas son las otras runas de Bain, ¿vale? Más tirando a anti-tanques, pero por la runa principal de precisión. Que sería estrategia ofensiva. Esta está más orientada a peleas que se vayan a alargar un poco. Contra tanques viene muy bien. ¿Vale? Cada tercer ataque vas consiguiendo más ataque. Y entonces llega un momento en el que tu AD, tu daño de ataque es bastante fuerte. ¿Vale? Un 8% hasta que salgas de combate. Viene muy bien en una teamfight. Aún así, yo prefiero cadencia letal. Por otro lado, hay gente que se pilla sobre la marcha siempre y cuando estés en una línea muy, muy, muy jodida y que creas que te van a pokear de continuo. Y en las secundarias, ¿vale? Te puedes pillar. La secundaria sí que depende de lo que tú quieras. También puedes pillarte las de dominación en vez de la de valor. Impacto súbito, ¿vale? Después de salir, por ejemplo, de la Q o de la invisibilidad de la R, pues terminas haciendo más daño. Pero ese daño, ¿vale? Es daño verdadero. ¿Qué significa daño verdadero? Ignorar armadura y resistencia mágica del enemigo. Entonces le hace más daño y sobre todo a tanques. Y de ahí colección de ojo, ¿vale? Vas consiguiendo... Vas matando a campeones o asistiendo y entonces vas teniendo más daño. No hay más. Es para el escalado. Como vienes más de Let's Game, pues viene bastante bien la sinergia. Y en las chiquititas, como siempre, velocidad de ataque, fuerza atable y progresión de vida. Siempre. Y luego también hay gente que en la secundaria se pilla. En la de brujería, capa del limbo. Cuando lances un summoner tienes más velocidad de movimiento. Y celeridad porque toda velocidad de movimiento es aumentada. Su pasiva es bastante aumentada. Y ya de por sí corres más. Entonces digamos que para una vein con más movimiento viene bien. Sobre todo si tienes una runa como sobre la marcha porque aumenta esa velocidad de movimiento. Pero estas secundarias a mí no me convencen mucho. Pero ahí os lo dejo. Y estos serían los objetos más usados en el meta actual con Bain. ¿Vale? Al menos con Bain ADC. Así que es verdad que luego Bain Top también tiene más o menos lo mío. Sítem. Aunque cambia la alteración de visión lejana. Que en vez de esto se suele pillar otro guard... O se mantiene el amarillo. Pero aún así se suele jugar mucho con la alteración. Porque no dejas de ser un tirador. Y como vayas a hierbas tienes que guardear desde lejos. Si te acercas a hierbas y hay alguien ahí. Y te está esperando. Te pueden reventar a hostias en cero coma. Se suele empezar con Espada de Doran. ¿Vale? O si estás en una situación muy jodida y creas que te van a apocar mucho. El escudo de Doran. Pero se suele empezar con la Espada de Doran. De ahí una poti. El centinaje invisible. De ahí se suele pillar alteración de visión lejana. Y de ahí los ping. Siempre pongo ping en todas las guías. Da igual que vayas a ECE y su porto me la suda. Pillo siempre que podáis un ping que ayuda mucho. Tanto a ti como al equipo en general. Y en cuanto a los objetos principales. Se suele ir con Grevas del Berserk. Velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Perfecto. De ahí Espada Rearruinado. Muy importante. Filo de Neblina. Los ataques inflingen un porcentaje de la vida actual del enemigo. O sea. Cuanta más vida tiene. Más daño lo haces. Como daño físico adicional al impacto. O sea. Esto viene muy bien con el tema de la W de Bain. ¿Vale? Es como tener una W potenciada. Además de que cuando atacas tres veces a un enemigo. Le ralentizas. Entonces viene bastante bien. Para que no se te escape. O incluso para huir. De ahí estaría Espada Furia Guinso. Que más o menos tiene ira. Los ataques inflingen 30 de daño mágico adicional al impacto. Todos los ítems. Tienen mucha sinergia por los ataques de impacto. ¿Vale? Por lo que os leí en las habilidades. Y por otra parte. Cuanto más vayas atacando. Más velocidad de ataque vas teniendo. Acumulándose hasta cuatro veces. Y muy importante. Cada tercer básico. Aplica efectos de impacto dos veces. ¿Vale? Perfecto con la W de Bain. Junto con el ítem anterior. Y de ahí vamos a este otro ítem. Que es el Terminus. Que también tiene mucha sinergia con los anteriores. Porque tiene sombra. Los ataques inflingen 30 de daño mágico adicional de impacto. Lo mismo. Y juxtaposición. ¿Vale? Esto es muy interesante. Porque esto te hace muy fuerte contra tanques. Y también te hace resistente. Entonces por una parte. Los ataques de luz te otorgan armadura y resistencia mágica. Guay. Y los ataques de oscuridad. Un 10% de penetración de armadura y penetración mágica. Perfecto contra tanques. Y de ahí al filo de la cordura. ¿Por qué? En parte por el fragor. Porque los ataques inflingen daño mágico adicional al impacto. ¿Vale? O sea. Todos estos ítems están correlacionados. O sea. Tienen mucha sinergia por las pasivas. Luego esto tiene la tenacidad. Que la tenacidad es que haces más daño a aquellos campeones. Con menos. Con un porcentaje de vida menor. Con la vida máxima más baja. Sobre todo contra Squishy. Personajes que no aguanten mucho. Tenemos que tú les hace más daño aún. Y por otra parte. Se suele pillar el Jack Shaw. ¿Por qué? Porque Vayne en cuanto tiene 2 o 3 ítems. Es una puta máquina imparable. El Ed Game es una puta máquina imparable. Entonces. Este último ítem. Como último ítem. Viene bastante bien. Porque después de cada 5 segundos de combate contra campeones. Que en el Ed Game. Pues se suelen alargar. Aumenta tu armadura y resistencia mágica adicionales. ¿Vale? Hasta el final del combate. Durante todo el combate. Tienes esa resistencia mágica y armadura. Que te viene muy bien. Que junto con la pasiva de juxtaposición. Del Terminus. Tiene mucha sinergia. ¿Vale? Entonces llega un momento en el que aguantas bastante. Para ser Vayne. Y luego iríamos con las secundarias. ¿Vale? Sí que es verdad que el Ángel de la Guardia. Se suele pillar muchas veces con Vayne. Porque una vez te matan. Revives en el mismo sitio. Pero. Pero. Sí que es verdad que yo prefiero el Jaxo. ¿Vale? Y más en el meta actual. Bueno. Así. Bueno. Esto para gustos colores. Por otra parte. Estarían otros objetos como Mata Krakens. Que están más orientados a hacer daño a aquellos campeones que son muy squishy. Si el equipo enemigo apenas tiene tanques. Este ítem es el tuyo. Si no. Pillas más esta build. Al menos en el meta actual. Y por otra parte. Estaría la cimitarra mercurial. Ítem muy importante. Pero por la activa. Tú activas el ítem. Y te quitas el CC de encima. No sabéis lo importante que es para Vayne. Sobre todo en una teamfight. Que te stunen. Te lo quitas. Porque como te stunen. Van a ir todos a por ti. Porque todo el mundo sabe lo que es Vayne. En let's game. Así que esto es importante. Siempre y cuando el equipo enemigo tenga mucho CC. Y por otro lado estaría el Coscudo. Que es más que nada. Porque cuando tu vida baja por debajo del 30%. Te da un escudo. De ahí el salva vidas. Y luego fuerza de trinidad. Que sí que es verdad. Que se está usando bastante con Vayne. Porque después de usar una habilidad. Tu ataque básico está potenciado. Entonces junto con la Q. Tiene buena sinergia. La Q la terminas teniendo cada qué. Dos segundos. Entonces llega un momento en el que es. Básico Q. Básico Q. Básico Q. Básico Q. Todo el rato. Entonces la espada encantada se le saca partido. Pero también además te otorga velocidad de movimiento. Durante dos segundos. Esto está muy bien para el quiteo. Y para tener más velocidad de movimiento. Así que esta es la build recomendada en el meta actual. En el orden correcto. Tanto Vayne bot. Como Vayne en top. Muy importante. Y por otro lado. Estos serían los counters de Vayne. Los que salen en azul. Suelen ser fuertes contra Vayne. Y los que salen en rojo. Suelen ser débiles contra Vayne. Aún así no le hagáis mucho caso al tema de los counters. Porque todo depende de cómo tú juegues con Vayne. Y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Pero sí que es verdad. Que aquellos campeones. Sobre todo que tienen mucho rango. O que te pueden llegar a pokear. Te pueden joder bastante. Pero por el early game. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Y espero que os haya rentado. Compartir el vídeo. Compartir el vídeo chicos. Darle amor. Likes. Y dejarme un comentario. Pero fuera de coñas. Dejarme un comentario también. Comentándome las guías de campeones que queráis que os suba. Ya sabéis que yo leo y respondo todos los comentarios. También comentarios que hago coach privado. De clases de Lelo. Para que haya gente que esté pillando un elo. Esté bajando divisiones. Quiera aprender a jugar con cualquier campeón. Esté pillado con el tema del elo. Y entonces tenga que mejorar su macro game. O su micro game. Para ello me susurráis. Por whatsapp, discord, redes sociales. Desde donde queráis. Y de corazón agradeceros a todos aquellos que os estéis haciendo miembros en mi canal de youtube. O si os estéis suscribiendo en mi canal de twitch. Aunque sea como un twitch prime. Muchísimas gracias. Agradece de corazón el apoyo. Y para nada chicos. Hasta aquí la guía. Todo un placer. Y hasta el siguiente.